Música Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si me acuerdo. ¿Qué es esto? Ay, a ver si me acuerdo. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si me acuerdo. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. Ay, a ver si me acuerdo de este piso. ¿Dónde estás? ¡Sal que te vea! ¡Sé que estás aquí! Cuanto más tarde te encuentre, peor lo vas a pasar ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ese mal bicho tiene que estar por aquí! ¡Maldita sea! ¡Maldita niña! ¡No más! ¡No más! ¡Por favor! ¡Es tu última oportunidad! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Joder! ¡Quema! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Este coño está mi llave! ¡Te deseo! ¡Deprisa! 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 ¡Estoy aquí, Sherry! Ven aquí, maldita macosa ¡El juego! ¡Se acabó! ¡Has cagado! ¡Déjame! ¡Ahhhhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ...que me hacéis dentro ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? Vale. ¿Dónde estás? En el orfanato. ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca. Lo verás. ¿Sherry está bien? Por ahora. Te juro que como la toques... ¿En serio? ¡Joder! ¡Te vas a enterar, cabrón! ¡Te vas a enterar, cabrón! ¡Para esto! ¡Gracias! 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 Si no me equivoco, creo que tengo otros trajes alternativos. Los clásicos. Vamos a ponértelos. ¡Ah! Ay, se puede hacer el pendejo yo. Voy a ponerlo al otro lado. ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Ah! ¡Cómo han chingido las perras! ¡Suscríbete! 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 Parece el único camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aguántate el colgante. ¿Sherry? ¿Dónde estás? 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 ¿Sherry? ¿Sherry estás aquí? ¿Qué? ¡Sherry! ¡Voy para allá! ¡Venga, venga! ¡Sher! ¡Está detrás de mí! ¡No pares! ¡Deprisa! ¡Sigue! ¡Sherry! ¡Vamos! ¿Qué has dicho? ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No! ¡Claire! ¿Está la ley? ¿Me oyes? ¡Claire! ¡Claire, levántate! ¡Nos va a encontrar! ¡Despierta! 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 Abre los ojos. ¡Quieta! No infectada. ¿Pero qué? ¿Sherry? ¿Y Sherry? Sherry. Ella está bien. ¿Conoces a Sherry? Vaya demostración de fuerza bruta. ¿Qué le ha pasado? Hay que valorar la situación. ¿Quién eres? Soy Claire. No perdí esto. Perdona. ¿Y Sherry? ¿Hola? ¿Qué? ¿Dónde está? Annette. Dime, ¿dónde está William? No sé. ¿De quién hablas? De la criatura responsable de esto. ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar a Sherry? Revoluciona mucho más rápido de lo esperado. ¿A dónde vas? Mira. No hay tiempo que perder con preguntas. Está todo controlado. Debo encontrar a Sherry. ¡Sherry, hija, no es cosa tuya! ¡Gracias! 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 ¡Sherry! ¿Puedes oírme? Ahora no podía oler a mierda. Detrás. ¡Gracias! ¡Un trame nena! Aquí... ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? Sherry... Ya te he dicho que no puedo irme hasta que termine de trabajar. ¿Qué te dices lo mismo? ¿Sherry? ¿Por qué no te quedaste en casa? Estabas a salvo. ¿Sherry? Tenía miedo. Había monstruos por todas partes y... Pues haber llamado a la policía. Eso es lo que te enseñamos. Llamé, pero no vino nadie. Y no contestabas al teléfono, así que... Sherry... no tengo tiempo para esto. ¡Sherry! ¡Sherry, ya voy! Aguanta, Sherry. Ya llego. ¡Sherry! 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 ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Qué mucho miedo! ¡Estoy malo, ansios! ¡Ese tipo de cosas! ¡Gracias! ¡Gracias! a huevo, si se le tronó la cabeza significa que iba a revivir si se le tronó la cabeza ¡Ah! 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 ¡Qué pendejo! ¡Pude entrar por aquí! ¡Ya! ¡Ve! ¡Digo! ¡Tenemos nuevo cohete! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué da verga! ¡ mmm? ¡Corre! 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 ¡Pı對吧! ¡Cip! ¡Ap.P! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tomas un ratito. Ah, no mami, ya estuve adentro. No, que ya se toque entonces. Este fue el que me hizo falta en la campaña del video, creo que es el que tiene la foto de Ravel. Ah, no sé lo que está haciendo, se puede que lo voy a reventar, no lo guardas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, cómoda. Tensión. ¡Vamos! 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 ¡Ahh! ¡Ay los aspendinos! ¡Ay! Olvidé... ¡Ahh! Era lo que justamente no tenia que olvidar No es como es que se leen ¡Ahh! Era un aspendino ¡Ahh! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Vamos! Creo que lo cagué, creo que lo cagué Vamos a ver si Simón se abra ¡Vamos! 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 Vale, vamos a repetir. Lo siento, Sherry. Estoy tardando demasiado. Sherry. Mamá está aquí. Sherry. Sherry, ¿me oyes? Ah, yo me siento culera después de todo lo que le dijiste. Oh, no. Sherry. Clay. Sherry, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar. Sherry tiene un implante. No puede salvarla. ¡Estás de coña! ¡Eres su madre! ¡Ven aquí! No lo entiendes. ¡William, sigue ahí fuera! ¡Y si no, le detengo! ¡Se acabó la conversación! ¡Espera! ¡Espera! ¡Puedo tratarla! En mi laboratorio. No está lejos. Mami. No hay tiempo. O morirán millones. Sherry. Mamá te quiere mucho. Adiós. ¡Maldita sea! Sherry, tranquila. Te conseguiré lo que necesites. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me importas? Gracias. Madre no es la que engendra, sino la que enferma. Has de abrirme con eso. Madre dijo que estaba cerca. Espera. El trompe. Aguanta ser. Todo mira bien. El trompe. Ya casi estamos. Ya llegamos. Genial. El trompe. Bien. . . Vale, aquí Vamos allá Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien Vale Tranvía con destino a Nest No salga hasta el destino final ¿Estás bien? Tu chaqueta abriga Me la dio mi hermano Da buena suerte No sé qué haría sin ti ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo y te metí en problema tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Me lo dio mamá Por mi último cumple Solo quería que estuviéramos conmigo Sé que parece que a tu madre no le importa Pero... Eh... Sherry, ven Eh, aguanta, vale Próxima parada Next Tranquila Tranquila Te tengo Vamos Vamos a curarte Aguanta, Sherry Todo irá bien Por su seguridad Espere hasta que las puertas se abran del todo Por su seguridad Espere hasta que las puertas se abran del todo Por su seguridad Espere hasta que las puertas se abran del todo Bienvenidos al Est Disfruten de su visita Bien Ya está Vale ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo por aquí Agente antivírico Eso es Tiene que ser esto Eh... Sherry Debo irme Tú quédate aquí ¿Vale? Volveré pronto Lo prometo No Lo prometo No Centers century Gracias.